Esa clasificación, Matías, faltó poquito para el 1. Buena clasificación, quedamos segundos. Por nada hemos perdido la pole con Arduzzo. Sigue una clasificación muy interesante en la cual metimos una muy buena vuelta al final y estamos conformes con el trabajo y con la performance del auto. Creo que tenés un buen auto para mañana, una buena herramienta. Sí, un muy buen auto. Ha funcionado bien el Corolla durante todo el entrenamiento y la clasificación, así que mañana intentaremos avanzar. Tengo una buena posición de partida, pese a las penalizaciones. Así que eso para nosotros es muy bueno y vamos a tratar de aprovecharlo.